El gobierno analiza la concesión de la vía Manta Colisa que lleva más de cuatro años abandonada. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, habló para el medio Ecoavisa sobre la eventual concesión de la vía y que las negociaciones para concesionar varias arterias del país en este año se encuentran en la etapa final. Pero para el alcalde Agustín Intriago esta no sería la solución y explica que el gobierno debe justificar técnicamente esta decisión. Esa vía desde mi perspectiva no es concesionable a primera vista y se lo respondo por la perspectiva de que es una vía que se vuelve netamente urbana. Entra y sale mucha gente por tramos cortos. Las vías concesionables son aquellas que tienen una entrada y a una distancia muy larga una salida. Entonces, al usted ocupar un tramo bastante largo de ciertos kilómetros, usted se vuelve una persona que está en la obligación de pagar un peaje por el uso extenso de esa vía. Pero aquí imagínense una persona que sale en Urbiríos y que deja la vía en San Juan, apenas ocupado posiblemente dos kilómetros de vía, un kilómetro y medio, si no es uno. Si usted cree que puede ser pagable algo así. Con Intriago concuerdan los dirigentes de la transportación urbana, tanto Nel Párraga, presidente de la Federación de Buces, y Cristóbal Bailón, representante de los taxistas, aseguran que las concesiones traen un costo que no se puede asumir en plena pandemia. Hoy tenemos que hacer conciencia que el gobierno nacional, en este caso, haga las vías, arregle las vías, pero la concesión no estamos de acuerdo. Tocarle el bolsillo a los ecuatorianos, imagínense con la gasolina, pues, imagínense en el diésel, entonces nos va a acabar. No creo yo que cueste tanto dinero para poder hacer esta obra. Está bien una vía de 30, 40 kilómetros, pero es una vía muy corta, que tiene que ser arreglada por el gobierno nacional a través del consejo provincial o a través de las dos alcaldías. El abandono de esta vía no solamente causa malestar, sino también muertes. A lo largo de esta arteria ya han fallecido siete personas y, según la policía, se registran cerca de 40 accidentes de tránsito a la semana. El alcalde de Manta asegura que si esta vía no se ha terminado es por falta de gestión gubernamental, porque el gobierno anterior ya dejó solicitados los recursos por 30 millones de dólares para la vía. Significa que si en su momento hubiese respondido el ministro de Finanzas certificando los recursos, hoy la vía estuviese terminada. Yo pregunto qué más tengo que hacer. Yo como alcalde ya qué más tengo que hacer. Hoy hay voces de gente que quiere que salgamos a las calles. Ustedes saben que no ha sido mi estilo. Nunca lo ha sido. Ni con el gobierno anterior, ni con este. Pero también soy un ciudadano que está indignado y que está perdiendo la paciencia. La vía Manta-Coliza, que aún no está concluida, le ha costado al Estado 100 millones de dólares y debía entregarse en el 2019, pero actualmente sigue abandonada.